Muchas gracias, les agradezco su hermoso aplauso. Les aviso que quisiera que no aplaudieran más. Me molesta el sonido de aplausos. O sea, como que tengo muchos pedos. Van a conocer que soy muy raro. O sea, tengo problemas como de intimidad y todo ese pedo. Y los aplausos me recuerdan a un episodio muy desagradable de mi vida. En el cual, pues, corté con mi novia. Y, pues... ¿Qué acabo de decir? Acabo de decir que no quiero pinches apl... Por eso, por eso, la bisexualidad es lo de hoy. Pero lo que digo es... Mira, a nadie le hizo woo, mira, homofóbicos. Pero es que no me gustan los aplausos. Me recuerdan a mi exnovia y estoy muy traumado, la neta. Les juro que es verdad, estoy muy traumado por mi exnovia. O sea, los aplausos me recuerdan a cuando hacíamos el amor y su pancita y la mía chocaban y sonaba así como... No, no, no... No, no, no. Solucido. No, no. ¡Gracias!